A lo largo de la historia del programa, y estoy hablando desde hace mucho tiempo, hemos recibido un montón de mensajes de todo tipo, divertidos, sorprendentes, tristes, raros. Pero debo decirles que el mensaje que acabo de leer, es muy raro. Y la frase dice así, Petty, soy Silvia, quiero vender mis alianzas, ¿sabés dónde? ¡Ay, Dios mío! Que se acaban de separar. Llama. Antes de Catarata de Chiste vamos a hacer, a ver, llamemos a Silvia. ¿Quiere vender? ¿Por qué quiere vender las alianzas? A ver. ¿Sabes quién murió? ¿Se murió el que quedó viuda? Hola. Hola, Silvia, ¿cómo te va? No podés hacer eso. Bueno, vos no podés vender las alianzas. ¿Qué pasó, te separaste? Se fue, se fue, se fue de casa. ¿Se fue de casa? ¿Cómo? Se fue de la casa. ¿Cuánto hace que se fue de casa? ¿Dos semanas? No, es muy temprano para vender las alianzas. Lo llamamos. Puede volver, puede volver. ¿Lo llamaste? No. ¿Lo llamaste? No, ni ahí. ¿Y por qué se fue? ¿Qué dijo? ¿Voy a comprar cigarro? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Sí, estar solito. ¿Eh? Con otra. Estar solita con otra. Pará, pará. ¿Cómo no te entiendo? A ver, dame un segundo. Se fue con otra. Estar solito. Estar solito con otra. ¿Ah, se fue con otra? ¡Se están cagando! Pará que esa risa, esa risa no es de divertida, es de dolores, de bronca, ¿eh? Obviamente. ¿Se te fue con otra? Sí, sí, sí. ¿Pero cómo? ¿Vos sabías que tenía otra? Sí, obvio. ¡Oh, qué pena, eh! Pará, sí. Obvio. Y pará, ¿y se te fue? Pero, ¿te dijo me voy, no quiero verte más o no te dijo nada? Exacto. ¿Qué qué? Te quiero mucho. Un amor de mi vida. Y... ¿Ya? ¿Se terminó? ¿Y se fue? ¿Se fue? Llama. Se fue. Se fue. Se fue. Llama. Se fue y chao. Tiramos ropa, tiramos todo. Pará, pará. ¡Ay, Dios mío! ¿Tiraste la ropa? Sí. Pará, ¿y él no volvió ni siquiera? ¿Tienen chicos? Eh, ya somos grandecitos. Tenemos una nena grande. Ah, ¿de cuánto? ¿Cuánto hay nena grande? 27. ¿27? Sí. Ah, bueno. Dios mío. Ah. Pará, Silvia, tenés una voz muy joven. ¿Qué edad tenés? 43. Sí. Pará, ¿y a qué edad tuviste tu hija? ¿Los 16? No me pongas en compromiso. Sí. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? 43. No. Silvia. Silvia, ¿y él qué edad tiene? Sí, también ahí. 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 Y se rajó con una menor. Menor que vos, digo, ¿no? Atención. Sí, obviamente. ¿Cómo? ¿Qué edad tiene la nueva? ¿La conoces, la nueva? No, 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 no da. No da. Pará, Pará, ¿querés llamarlo? No, 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 no. ¿Él te devolvió su alianza o se la quedó? Eh, se la pedí. Se la pedí. ¿Y? Besito. Alianza, besito. Y me la dio. ¿Te la dio? ¡Ay, la puja! Es buenísimo, entonces podés vender las dos. Obvio. Quiero irme para el Argentino y quiero sacar algo de plata. Pará, ¿pero qué te va, de vacaciones o qué te vas a ir a vivir? No, vacaciones, vacaciones. Vacaciones. ¿Con tu hija o con otro? Porque capaz que tenés... Con una amiga, no, no, no. No da, no da, Peti. No da. ¿Cómo se llama este señor? No te puedo decir, por las dudas. No, por favor. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. No, 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 no da, no. Te agradezco, Pina. Bueno, así que querés vender las alianzas y bueno, a una joyería, anda. Y claro, ¿dónde? Porque estoy buscando y no ven, no compran. ¿Cómo que no coges de oro, oro blanco, qué es, plata? Oro, 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 oro. Oro, 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 18. Exacto. Pero lo podés vender en cualquier lugar, en cualquier joyería. Estoy en el centro y no me la compran. Bueno, pero podés fundirla y podés hacer otra cosa. Podés hacerte una mariposa, un corazón. Podés ponerte incluso a hacer un dije que diga estoy sola. No, las tengo las dos puestas en las manos. Las dos juntas. Parezco viuda. Se murió. Bueno, un poco sí, ¿no? Obvio. Sí, ya está. Cerré y vamos. Pobre mujer. Veinte años, veinticinco años. Veinticinco años de casada. ¡Ay, la puta! Sí. Te acompaño sentimientos. Esto es como que es un pésame esto, ¿sí, señor? Sí. Veinticinco años de casada y se te fue con otra. Exacto, Petit. Bueno, a ver, hacés también un mea culpa, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué fallaste? ¿Para él? Nada. Dice él. ¿Le diste todo? Sí. Todo. ¿Todo? Todo. Todo, 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 todo. ¿Engloba todo? Sí. ¿Viste? Punta Carreta, todo. Todo, todo. 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 El faro de Punta Carreta, todo. 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 La rambla, la playa, todo. 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 Claro. Todo. ¿Querés ir contramano? Iba contramano. Todo. ¿Querés estacionar? ¿Querés morder? Mordé. ¿Querés estacionar atrás? Estacionar atrás. Todo. Todo, todo. ¡Hala, punta! ¿Y se te fue entonces porque se le fue el amor? Sí. Preguntaba. Yo no sé. No sé. ¿Y se te fue? ¿No te pasa un sope? Porque aparte no tienen chicos chicos, ¿no? No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, banca bien, banca el tipo. Sí, sí, sí. Ah, bien. Habla de sexo. ¿Y sexo no te... No, no, no. No. No, no, no. ¿No querés saber de nada? ¿No te gustaría...? No, no. No, ¿para qué? Todavía no. ¿No te gustaría reconquistarlo, eh? No, no. Y hace mucho que no estás con un chico. Y hace mucho que... Lo que era de uno se ensució. Se ensució, te ensució. Sí, sí, ya está. ¿Y ahora? Está, está. Y hace mucho que... ¿Y ahora? Está sucio. Y ahora va a seguir. Va a seguir viviendo. No, pero vos, vos, Silvia, vos. ¿Cómo hacemos la operación reenganche? Porque estás jodido salir a la calle. Encontrar a alguien, ¿no? No, pero mirá que no, eh. Mirá que hay, eh. ¡Hala, pum! Tenés voz de metedora, eh. Vamos todavía. Ay, ay, ay. Con las amigas que tengo. ¿Sabés qué? Ay. ¿Y estás yendo al gimnasio? Estás, este... Sí, todo, todo. Gimnasio, dieta, todo. ¿Querés más flaco? Más flaca. Sí. Vamos todavía. Estamos, estamos... Quieres chupín, más chupín te doy. ¿Estás duracel? ¿Tú estás bien ahora, eh? ¿Eh? Digo, si estás, estás... ¿Tocamos si está duro? Todo. Escalera, atrás, todo. ¡Hala, puya! Muy bien, Silvia, eh. No, no, altitud, altitud. ¿Y entonces por qué se te fue? Sí, viste que llegando casi los 50. Es bravo. Sí, sí, sí. Se volvió un viejo verde. Quiere algo más joven. Totalmente. Del 1 al 10. Del 1 al 10. No, ¿cómo al Facebook? ¿Querés que te encontremos pareja? Sí. No, 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 no. Ya tengo uno ahí. Déjamelo reserva. Pará, que estás, este... Traca, traca. ¿Tracatraca? No, no, no. Nada, nada. Todavía no. Nada, nada, nada. Hace mucho que no... Hace mucho que... Que no... Eh, bueno. Hace, hace, hace. Hace y... Hace, así, hace. ¿Estás cerrado por balance? Todo. ¿Estás cerrado por balance? ¿Hace dos semanas, dos meses? ¿Cuándo? Mes, mes. ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Estás cerrado... Cuando la mano empieza... ¿Estás cerrado por reformas? No, nada. Ni manito, ni nada. Ya llegará. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que no tenés ganas ni para autosatisfacerte. No. 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 No da. No, no. Después de lo que tenía, no da. Silvia, ¿te agarrarías un chico más joven? ¿Un tipo más joven? Y bueno, algo hay ahí. Algo hay ahí, ¿eh? Algo hay. Sí, sí. Y este mensaje empezó con... Quiero vender mis alianzas. Venga con la más dulzura. Sí, sí, sí. Ya. Vendiendo alianzas. ¿Qué preferís? Te doy tres opciones. ¿Qué preferís para tener a partir de ahora? Ahora, opción una, un pibe más joven con mucha adrenalina, un veterano con guita o un toco y me voy. Opción uno. Ah, el pibe que te... El pibe que te... Actividad paranormal. Normal. Ah, sí. Silvia, tengo este mensaje que dice, compro las alianzas, dale mi número. Fenómeno. No, este te quiere levantar. Este te quiere levantar. ¿Las tenés puestas las dos? Sí. Las dos puestas. ¿En el mismo dedo? En el mismo. ¿En qué dedo las tenés puestas? En el... al lado del meñique. Pará, ¿y cómo se llama ese dedo? No. ¿No te acordás? No. ¿No te acordás cómo se llama el dedo? ¿El anular? Está. El anular, claro. Porque lo anulaste al dismo. Obviamente. Claro. No te las pongas en el pulgar porque después para sacarla es jodido. Sí, bueno, con la boquita. Malos pensamientos. Y con los pibes, ¿qué hacemos? Vamos a la pausa. Después vamos a hablar, después de los chistes vamos a hablar de esta comunicación. Dios mío, qué cosa loca. Nunca me había pasado. Luego de la pausa, catarata de chistes kids en malos pensamientos. Nacional al 101-7, entradas dobles para ver Nacional Botafogo. Movistar al 101-7. Y presenta su nueva mortadela.